Ya estamos aquí chicos, vamos a ver si alguno de ellos tiene el pio pio, a ver ojito What? What the fuck? Si lo tiene Wow, a ver yo también lo haré, a ver Hola carnalitos, ¿Quieren códigos de Freebuyer actualizados, códigos exclusivos y mucho más? Vayan al link de esta página que les voy a estar dejando en la descripción del video Además donde van a poder conseguir diamantes totalmente gratis Si, vayan al link chicos que les voy a estar dejando en la descripción del video Hola amigines, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Como ya lo han podido ver en el título del video, entro en entrenamiento para hacer el pio pio Pero antes de continuar con este video, me gustaría que te suscribas al canal Y active la campanita de notificaciones porque ya te estará avisando cuando yo suba un nuevo video Ah, también quería decirles, si llegamos a los 100k de suscriptores Voy a estar dando unos cuantos paselites, al igual que también voy a dar diamantes Así que ya sabes, suscríbete y comparte este video a bomba Y bueno chicos, muchos de ustedes me han estado dejando en los comentarios Hey Axel, Xbro, por favor, trae la segunda parte del pio pio pero en entrenamiento Lo mejor es que va a ser un tipo experimento Porque la verdad, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho chicos Y vamos a ver que pasa, ¿Ok? Ah, ya saben chicos, también pues los tóxicos por ahí me vayan a decir Manco, cuenta comprada, ya saben, ya saben ustedes chicos Ah, por cierto, un mensajito, si tienes algún pase veterano, juega con tus amigos, no seas tóxico Bueno chicos, ya estamos aquí en entrenamiento, sinceramente tengo miedo Tengo miedo Bueno, vamos a buscar, ojo, por aquí hay un hito A ver, vamos a decirle así Pio 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 Ojo, a ver, a ver que me dice No me dice nada A ver, intentemos de nuevo, intentemos de nuevo Pio pio Ay Dios, que risa, que en serio Saben lo que me sorprende, que no hay ningún tóxico, eso es lo bueno Todo está amistoso aquí A ver, vamos a decirles de nuevo Pio pio A ver, poquito What, 68, ¿Qué? A ver, vamos a decirles también, vamos a decirles esto Vamos a hacer el pio pio pero todos Aquí yo no vengo ¿Qué? No, tranquilo, tranquilo hermano Si no lo tienes, no pasa nada Aquí vamos a hacer el pio pio todos Y ahora, ¿Cómo me invento el pio pio? ¿Qué estoy haciendo? A ver Ah, ya sé, ya sé Vamos a sentarnos Nos vamos a sentar Y solo vamos a caminar A ver si me hacen caso A ver, ojito, ojito Bueno, bueno, aquí venimos a jugar todos Vamos a hacer el pio pio todos, ¿Ok? Vamos a ver Ojo, me están siguiendo Me están siguiendo, what the fuck Somos unos pio pio Unos pollitos A ver, vamos, lleguemos a la meta Acá creo que hay una meta, ¿Verdad? Sí Vamos a llegar a la meta Y ahí hacemos el pio pio verdadero ¿Ok, chicos? Tratemos de llegar Ojo, ojo, ya estamos llegando A ver ¡Ya mismo! Por favor, quiero ganar esta carrera Ok, ya estamos aquí Ya estamos aquí Y aquí voy a hacerles el pio pio Y aquí les dije que van a salir en mi canal de YouTube A ver, pio pio Voy a matar todos Yo no sé cantar A ver, aquí Uy, están súper emocionados Me encantó Me encantó, chicos La verdad La primera vez que hago esto y me encantó Miren Cuánta gente Está súper emocionada Pero todo lo bonito tiene que llegar a su fin Así que me voy triste, chicos Me voy diciéndoles que se cuiden Y... Wow No, es que Es que me da ganas de llorar Aquí les voy a decir Cuídense, por favor En serio Adiós, brother ¡No! No me quiero ir En serio Les aceptara toditos la solicitud Pero no puedo Adiós Adiós, chicos Cuídense A ver Adiós, chicos Esto es muy doloroso En serio Muy, muy doloroso Me voy Wow Salí bien triste de ahí, chicos No poderles aceptar a todos la solicitud Pero si algún día ven este video Recuerden que los quiero mucho En serio Vamos Si quiera les saqué una sonrisa, creo A ver Ya estamos de vuelta Vamos a hacer de una vez La del pío pío No le voy a preguntar nada a este brother Ojo Vamos a ver qué me dice Vamos a ver qué me dice Te quiero mucho What the fuck Es que hoy están cariñosos Hoy están bien amistosos, chicos En serio Miren Todos bien reunidos ahí Es que ¡Wow! Si debería ser Free Fire, chicos Nada de tóxicos Y yo me quedo sorprendido Miren, miren Es que Todos con su pareja Consiguiendo novia Y yo aquí bien solo, ¿no? Pero miren Conversando Haciendo la práctica No, no ¿Saben qué? Yo mejor me voy de aquí Yo no les voy a decir nada, ¿ok? Que queden muy felices, chicos En serio Si están felices Yo me voy Cuídense Bye, bye Ay, ay, ay Hijo de su madre Pinche pared No te puedes fijar Que estoy caminando ¿Ah? ¿Ah? Ay, después del madrazo Que me di Ya no iba a seguir con el video Pero bueno Vamos a seguir, chicos A ver, vamos a buscar a alguien Para decirle el pío pío ¡Ojo! El XM8N Plus Ahí está No, me acabo de inventar Ese nombre Pero bueno ¿Aquí? ¿Qué? ¿Es un estumpón? ¿Ojito? ¿Van a decirle pío pío? Ah, no Es un samurái El samurái Samurái loco Lo siento A ver, vamos a irle pío pío De nuevo ¡Ojo! Ya me vio Ya me vio el criminal Vamos a ver si hace ¡Ojo! ¡Sí lo hizo! ¡Sí lo hizo! A ver, a ver, a ver Ay, lo está haciendo Lo está haciendo A ver, a ver Esperen, esperen Vamos, vamos Vamos a intentar grabar de frente A ver, digámosle Digan Pío pío Ojito ¡Ay! What the fuck Es que con el criminal Se ve bien hermoso ese mote En serio Miren, miren What the fuck Creo que ya lo conseguimos Hemos ya encontrado El primero que haga el pío pío Aquí en entrenamiento Chicos A ver, vamos a irle Una foto A ver si es que me permite Una foto con él Ojito si quieres Si quieres Que son de los amistosos ¡Wow! Más gente así chicos Más gente así Si no ya hubieran visto Ahí por ahí Cuenta comprada Manco y todo lo demás Así son chicos Así son, en serio A ver, vamos a decirle Pío pío Y aquí yo también Me voy a echar Un cumbión bien loco A ver, pío pío Y listo Ahí voy yo Prepárate baby Bueno, ya estamos aquí ¡Ojo! Ojo, por aquí están planeando un secuestro Creo A ver, vamos a ver ¿Qué onda? ¿Será que me acolo? Ah, quieren hacer un tiktok Creo, a ver Yo ya me puse en la fila A ver, vamos a ver ¿Qué onda con esto? ¿Saben qué? Bueno, me dio una idea De arruinarle tiktok Que no sé Vamos a ver ¿Qué onda? Vamos a ver si me atrevo A hacer eso Porque yo también He venido a hacer tiktoks Vamos a ver Ojito con ese Uy, esos emotes Una belleza A ver, ya Ya mismo me toca a mí Sigue ¡Ay! ¡Ay! Este compa Siempre hay uno que la arruine todo En serio Uy, este compa Este compa también la arruinó Y ya está haciendo más de 13 emotes Uy, el que está haciendo el tiktok Está bien enojado Joder, hostia Ya me he cabreado Coño Es que el que está haciendo el tiktok Está... Uy, se murió Se murió el del tiktok No ¿Por qué? Te moriste No puede ser posible Pero yo no hice nada de mal ¿Ok? No Y no le pedí ni el tiktok Efe ¡Wow! Lo que más me sorprende En estas zonas sociales Es que muchos se vienen a conseguir Novia en esta zona social Así que yo también voy a hacer el intento A ver No, mentira No, no Es broma, es broma A ver ¡Ojo! Hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás ¡Ojo! ¿Una Sakura? Pero yo voy a decir Pío Pío Para ver qué pasa Para ver si tienen el emote exclusivo A ver ¡Ojo! Aquí hay Aquí hay un compayacito Y me supongo que tiene el Pío Pío A ver Muchos me dirán ¡Ey! Este compa ¿Por qué le dice compayacito? Es que me gusta decirles así chicos Muchos le llaman criminales Pero a mí me gusta decir compayacito Así que ya saben Si alguna vez se encuentran con un payacito de ellos Díganle compayacito ¡Compas! A ver Vamos a ver qué onda Un poquito No, no creo que tiene chicos Pero bueno No pasa nada Vamos a hacer entonces el emote ya ¡Tatatata! ¿Ya vieron ese video donde el niño canta? ¡Wow! En serio ¡Tatatata! Yo no sé cómo lo hace Me dio tan tarde Dice ese video En serio Y bueno Creo que ya nos vamos Así que sí Y bueno chicos Comenta ahí en los comentarios Pío Pío Así que ya saben chicos Muchas gracias por ver el video En serio Te agradezco mucho Y no a la toxicidad chicos Que eso está dañando al juego Los amo chicos Soy Axel y Adiel Bye Compartan el video